Música Bum, 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 yo quiero estar contigo Bum, 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 tú quieres estar conmigo Bum, 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 dale cosas ricas Mami, 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 oh Mira que tú estás rica Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío Pásame la boca en la florecilla Río, tú sabes que yo soy armando lío No deja la muera, que a ti te voy a dar la vida